Sebas, estás cambiando el sitio cada vez, ¿eh, Nacho? ¡Va, Inés! ¡Saluda, Inés! ¡Vamos, Ángeles! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¿Dónde va el chico de globo? ¡Pero tira de nosotros, hombre! ¡Vamos, Paco! ¡Venga, Elena, venga! ¡Venga, Elena, va! ¡Venga, Elena, va! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, Manuela! ¡Vamos, Manuela! ¡Vamos, Manuela! ¡Vamos, Manuela! ¡Vamos, Manuela! ¡Vamos! ¡Vamos! Y los del 10000 lo van a tomar todo el maratón. Y van a gestarse.